Les soy Alan Cordial y afectuoso saludo. Es para mí un gusto volver a presentar un nuevo video sobre la serie de Fundamentos de ITIL. En esta oportunidad les voy a presentar dos procesos muy importantes en lo que tiene que ver en la etapa del diseño de servicio. Y entramos en la recta final de lo que es esta etapa. Los procesos son como tal, gestión de proveedores y gestión de la capacidad. Bueno, entrando en materia, como tal, la gestión de proveedores es el proceso encargado de obtener valor por todo el dinero que se le paga a los proveedores. Asegurando que todos y cada uno de los acuerdos que se establecen con ellos cumplen con las necesidades del negocio. Asimismo, que los proveedores también cumplan con todas sus obligaciones contractuales. También, negociar acuerdos externos para lo que es el soporte de los servicios de TI que ofrecen o servicios alternos. Y asimismo, tener un sistema de información de la gestión de suministradores y contratos. Unas definiciones para determinar lo que es como tal este proceso. Cliente. ¿Qué se entiende por cliente? El cliente como tal es la empresa u organismo que contrata los servicios de TI de un proveedor. Ojo acá con la diferencia entre cliente y usuario. Usuario es la persona que utiliza el servicio o los servicios. Y los proveedores son las empresas u organizaciones que proporcionan los servicios de TI a los clientes que los contratan. Continúo con el siguiente proceso, que como les había dicho, es la gestión de la capacidad. Este proceso busca que tanto la capacidad de los servicios como de la infraestructura tecnológica cumplen con los requerimientos acordados para satisfacer las necesidades actuales y futuras de capacidad y desempeño del negocio. Aquí hablamos de tres subprocesos dentro de este proceso. Que son la gestión de capacidad del negocio, gestión de capacidad del servicio y gestión de capacidad del componente. Ya lo podemos saber más adelante. Antes, un par de conceptos como tal. ¿Qué es capacidad? Y ahora sí, los tres subprocesos que les hablé anteriormente. Gestión de la capacidad del negocio. Con este subproceso se busca que todos los aspectos del negocio son diseñados, planificados e implementados oportunamente. Gestión de la capacidad del servicio. Entonces, es como tal, gestionar, controlar y pronosticar las cargas de trabajo de los servicios. Aquí tratamos de adelantarnos a lo que serán las futuras cargas para los servicios de TI. Y la gestión de capacidad del componente. Que también es gestionar, controlar y pronosticar. Que tanto el desempeño de los componentes como la capacidad están alineados con los requerimientos del servicio. Esto más orientado hacia lo que es la infraestructura. Con esto termino este video. Son extractos del libro de gestión de servicios de tecnología y la información de Fundamentos de ITIL. En la descripción del video voy a dejar el enlace a la presentación para que la puedan visualizar con más detalle. Asimismo, en la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.